Cómo te extraño En Helena, en tus formas Se dibuja un cuadro ante mí Se transforma la belleza Y el color de todo jardín Con tu gracia quedé conquistado Sosegado al verte tan solo andar Con tu gracia quedé conquistado Y hechizando con tal candidez Ana Helena, qué torpeza Se apodera siempre, siempre de mí Cuando surpes entre sombras Toda envuelta en tu bella y negra En Helena, qué torpeza Se apodera siempre, siempre de mí Cuando surpes entre sombras Toda envuelta en tu bella y negra piel Ana Helena, siempre pienso en Ana Helena, en silencio Ana Helena, pienso en ti Ay, solo en ti Ana Helena, siempre pienso en Ana Helena, en silencio Y solo en el deseo Y solo en el deseo de verte Lo encaminó todo el pensamiento Añorando de nuevo el encuentro Y lo tanto que quiero tenerte Ana Helena, siempre pienso en Ana Helena, en silencio Ana Helena, en silencio Ana Helena, en silencio Ana Helena, en silencio Y solo en silencio Y solo en silencio Es lo que me hace vivir Y por ello soy feliz Conmigo 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 Anelena, en silencio Dijo tu nombre muy alto y sé que se lo lleva en silencio cruel Anelena, en silencio Pienso que valió la pena solo conocerte a Anelena Anelena, en silencio ¡Sopo ganamor! Anelena, en silencio Sin ti ya lo tengo Por eso te busco Sentido para vivir, por eso me abuso Dime dónde te fuiste Por eso te busco Anelena, sin ti no existe la felicidad Si ya no estás Por eso te busco Escucha mi amor Pasan los años y más te extraño Anelena, en silencio 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 Anelena, en silencio